Muy buen día para todos, mi nombre es Dieter Vázquez, hoy vamos a continuar con otra serie de tres posturas muy básicas de yoga para ir a dormir. Vamos a comenzar con la postura de la diosa, una postura muy beneficiosa para la espalda. En esta vamos, pie izquierdo, vamos a flexionarlo y así vamos al centro de nuestro cuerpo. El pie derecho va a pasar por encima, mano derecha va a ir atrás de nuestro cuerpo, mano izquierda con la parte del codo va a empujar un poco para hacer la rotación. La postura se llama media torsión espinal, entonces hay que empujar un poquito y ahí estamos regenerando la torsión espinal. No exhalamos la postura, no hay necesidad de llevar las extremos y sostenemos tranquilitos. Estiramos nuestra espalda lo más recta posible, desarmamos la postura y vamos hacia el otro lado. Ahora, el pie derecho va a ir al centro, pie izquierdo va a pasar por encima, mano izquierda va a ir atrás y mano derecha va a ir a la pierna para empujar y hacer la media torsión. Empujamos suavemente, respiramos tranquilos y desarmamos la postura. Bueno, es una postura muy sencilla y apenas comenzamos con la activación ahora. La podemos repetir dos veces de lado y lado, es una postura un poquito de occidente al inicio. Ahora, para seguir y para relajar un poco más nuestra espalda, vamos a hacer unos balanceos muy simples. ¿Cómo lo vamos a hacer? Llamo rodillas al pecho, manos entre las ampura, trate isquiotibiales y gastronemios y vamos a balancear de adelante hacia atrás para masajear las vértebras. Hacemos suavemente, relajamos nuestro cuello. Para un poco más de amplitud lo podemos hacer hacia la izquierda y hacia la derecha. Suavemente porque si no nos vamos de lado. Y para completarlo lo podemos hacer haciendo pequeñas circunferencias. Integrando nuestros movimientos anteriores. Como tercera y última, vamos a hacer la postura de la diosa reclinada en esta. Nuestra planta de los pies se juntan. Nuestras piernas caen a su mayor amplitud posible. Y sacamos nuestro pecho. Están intermitiendo las caderas, los aductores y nuestro pecho. Relajamos nuestro cuerpo. Respiramos tranquilos. Concentramos nuestra respiración y relajamos nuestro cuerpo para permitir mayor movimiento. Para iniciar con esta postura podemos sostenerla a nivel de 40 a 50 segundos y vamos aumentando paulatinamente. Espero que les haya gustado la pequeña clase de hoy y que les sea de utilidad para su abdomen. Muchísimas gracias. Hasta luego.